San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestro humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.